Bueno, ya siendo las 19 horas, comenzamos en todo. Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas que nos están viendo a través de Cisco. Muy bien, están viendo desde sus hogares. Nosotros queremos que nos acompañe a los modelos de negocio para el e-commerce en los e-mails, una magistral dictada por un docente de negocios que nos ayudará a comprender y utilizar diferentes metodologías, métricas y herramientas para la explotación del e-commerce en pequeñas, medianas, grandes empresas en tiempos de incertidumbre. Mi nombre es Coseja Vázquez, soy Digital Marketing Manager de Unnegocios y les quiero recordar que de una emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo, todos nuestros eventos se están transmitiendo a través de diversas plataformas digitales con el objetivo de respetar el confinamiento social y velar por la salud de todas las personas. Dicho esto, le doy la más cordial bienvenida al Lean Coffee, Nuevos Modelos de Negocios para el E-commerce en los Entornos Junca, una jornada organizada por un negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Recuerden todos los que vayan ingresando por su mejor silenciar sus micrófonos. Pero antes de comenzar, les quiero presentar al profesor de este Lean Coffee. Él es Juan Leiva, quien ya se encuentra en cámara, es ingeniero civil en informática de la Universidad Técnico Federico Santa María, es máster en logística y supply chain management de la Universidad de Barcelona, España y docente Un Negocios Pen de la Universidad de Chile. A continuación, invitamos a toda nuestra audiencia a interactuar con las redes sociales de Un Negocios, ya sea a través de LinkedIn, Facebook, Instagram o Twitter, utilizando el hashtag Quédate en Casa Estudando. Además, para quienes deseen tomar un programa orientado a esta temática, pueden contactar a Natalia Ormazabal, quien es ejecutiva de Un Negocios, a su correo normazabal.unegocios.cl. Y por otra parte, quienes estén interesados en capacitar a su empresa en esta área, pueden escribir a corporativos.unegocios.cl y los contactarán a la breve. También recordarles que para quienes hayan asistido a esta jornada, se les enviará más tarde el video con la grabación de la clase y la presentación. Asimismo, solicitamos atentamente que en el caso que tengan alguna pregunta, la escriban por el chat de Webex o Facebook Live y al finalizar el evento serán respondidas por nuestro expositor. Esperamos que esta instancia sea de su grado. Ahora invitamos a Juan Leiva a iniciar su presentación. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Juan Leiva. Voy a ser el profesor que va a dictar esta pequeña charla de 20, 25 minutos y está basada básicamente en mi experiencia profesional, académica, de casi 30 años de trabajo en la operación en logística y las cadenas suministro con fuerte énfasis en las tecnologías de información. Yo les voy a mostrar modelos que se utilizan actualmente, que utilizo yo. Yo soy ejecutivo de gerente de logística, que he sido consultor por muchos años trabajando en el retail. Por lo tanto, hay muchos de los ejemplos que son del retail y que los vamos a ir matizando con otras industrias. Solo aclararán que de repente voy a mirar la cámara, pero voy a mirar al lado izquierdo, que es donde tengo una pantalla más grande para poder visualizar mejor. Bueno, comencemos. Los conceptos que vamos a ver hoy día son cinco temas importantes. Vamos a hablar de unos conceptos previos que tienen que ver con qué es lo que es la industria, qué es lo que es la supply chain, qué es lo que es logística. Luego vamos a ver el entorno empresarial, qué está pasando hoy día con las empresas, por qué hablo del entorno empresarial social, vamos a hablar un poco por qué se habla de entornos buca. Vamos a hablar del entorno industrial, llamo yo en realidad a todas las tecnologías, los procesos en una revolución industrial que apoya fuertemente los cambios que se están realizando. Vamos a entrar después a hablar de los modelos y business, o sea, vamos a hablar de los negocios basados en internet, en electrónica, y no solamente e-commerce. Recuerden que e-commerce es comercio electrónico, y business es más amplio que eso. Y luego les voy a mostrar una herramienta que a muchos la deben conocer que el Canvas, ¿no es cierto? El viejo y conocido Canvas no tan viejo, en realidad Canvas tiene menos de 10 años, pero actualizado, ¿no es cierto? Desarrollado por alguna universidad adaptada que puede utilizarse para los modelos negocios. Comencemos. Solamente de resumen, para no latearlos con esto, que es para mí logística y supply chain management. Aquí hay un ejemplo donde ustedes pueden ver a la derecha el cliente final, la logística intraempresa, y cada uno de estos eslabones de la cadena de suministro tiene logística interna, y además tiene logística inter-empresa, que permite que haya relación y colaboración entre los distintos eslabones. Y a todo eso se le llama logística extendida, como yo gestiono la cadena de suministro. Una definición que a mí me hace sentido, que supply chain management es la integración, y hay un concepto importante, de proceso de negocio material de información con la finalidad de agregarle valor al cliente final, que es nuestro foco, ¿no es cierto? Debería ser la cadena de suministro. Hoy día ya no se habla de supply chain, sino que supply and demand chain, y lo vamos a ver más adelante en un framework. Y logística, ya es un tema ingeniería, que es optimizar en tiempo y lugar los recursos. Y ahí nosotros entramos en nuestra faceta de optimización de ingenieros para optimizar todos los procesos de negocio. Quería mostrar esto, para que situemos y fijemos la expectativa, vamos a hablar de los últimos dos eslabones, vamos a hablar de lo que es el canal minorista, el cliente y el cliente final. Hay un autor, o un par de autores, aquí en el mundo de la logística, los que estamos, nos guiamos por lo que dicen Estados Unidos, ¿no es cierto?, anglosajón, y principalmente Europa. Aquí hay unos autores alemanes, bastante innovativos en su apreciación. Ellos hablan de la supply, la de House of Supply Chain Management, que es Christopher Kilian y Helmut Stadler, de un libro relativamente nuevo, 2008, y donde dicen que para poder gestionar de una manera exitosa la cadena de suministro, tengo que tener abajo las fundaciones de la casa, y las fundaciones, parte por la logística, parte por las operaciones, y voy construyendo dos grandes pilares que son activos intangibles que tienen las compañías, que tengo que desarrollarlos. Uno es coordinar e integrar. Y cuando hablo de coordinar, es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, es decir, las TICs. Pero además una orientación a procesos, y hay muchas metodologías hoy día que ayudan en eso. Y planificación avanzada. Con eso logro armar un pilar que me permite coordinar, como veíamos en la lámina anterior, actividades con los otros labores. Pero también tengo que integrarme. ¿Y cómo me integro? Tengo que saber escoger los partners. Por ejemplo, saber escoger un operador logístico de última milla. Por ejemplo, saber escoger el software, la empresa que me va a proveer el software en modalidad SaaS, por ejemplo. Pero también debo tener una red interorganizacional. ¿No es cierto? No solamente romper los hilos. Tengo que romper los hilos internos y externos. Y finalmente, liderazgo. Muy de moda, y lo vamos a ver cuando veamos el análisis del modelo Bucca de Johansson, que tiene que ver mucho con liderazgo, poder gestionar. Estoy arriba, el techo, ¿no es cierto?, para que nos vean nuestros clientes en una casa, para poner la banderita. Uno, el cliente interno, competitividad, ¿no es cierto?, rentabilidad, productividad. Y abajo, customer service, para que nos vean nuestros clientes externos. Es una mirada bastante interesante de cómo gestionar las cadenas de suministro. El modelo que muestra acá es un modelo simple que muestra cómo yo hago la distribución. Y ahí vamos entrando al e-commerce. Fíjense que arriba yo tengo la típica área de manufactura donde tengo materiales primas, materiales work in process y producto terminado, finished good. Y todo eso llega a un centro de distribución. Luego, ese centro de distribución, lo que está pasando hoy día, puedo llegar a una bodega local o a un centro de fulfillment, un centro de cumplimiento. Cuando yo hablo fulfillment, me refiero a cumplimiento de pedidos. Cuando en la industria se habla de distribución de última milla, del e-commerce, yo estoy diciendo que estoy haciendo el e-fulfillment. Hoy día hay empresas que ponen como su sello esta característica, operadores logísticos, y ha sido exitoso en esa estrategia. ¿Ya? Y yo puedo utilizar la estrategia de última milla para el local delivery a través de un centro de distribución que puede estar fuera de los radios de Américos Expuso o estar adentro, un fulfillment center. Fíjense que hoy día con la pandemia, lo que estamos haciendo, los que trabajamos en esto es investigar un poco más cómo lo hacen afuera. En Estados Unidos, cuando quebró Toys Aras, quebró porque nuestros amigos de Amazon casi lo hicieron, los quebraron. Pero después vendió sus tiendas Toys Aras. ¿Y quién le compró las tiendas más importantes en cada ciudad? Amazon. ¿Por qué? Porque las transformó esas tiendas en dark stores o tiendas oscuras. Que es un poco la tendencia hoy día. Hay varias que hay en supermercados que están en proyectos similares u otras. Hoy día se están ofreciendo en el área inmobiliaria lugares especiales. En el Mercurio salió hace dos semanas. Se venden tiendas especiales para dark stores, decía. De GPS, que es la empresa inmobiliaria. O sea, están trabajando en lo que es el fulfillment center para llegar a un delivery. Es decir... Profesor, danos un segundo porque me parece que tienes que cambiar la pantalla porque se ve muy tiquitito. En estos momentos estamos viendo las dos diapositivas. Si puedes cambiar pantalla. Ya, voy a hacerlo así. ¿Y ahora? Dame un segundo, déjame ver. No, sigue estando la pantalla más tiquitita. Yo creo que tienes duplicada pantalla o tienes que cambiar la pantalla de la A, la B o de la B de la A. Espérate. ¿Y ahí? Claro, porque ahí se nos ve como como si en otro, yo creo que estás conectado con otro monitor. No, que lo saqué. Lo de centro fue el otro monitor. Ah, ya. ¿Y ahora? Igual se ve tiquitito, se ve previo a la presentación. Ah, está bien. Arriba donde dice configuración de visualización, me parece que podría encontrar la opción para cambiar la forma en que está. configuración de... Arribita, 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 configuración de visualización. ¿Ya? Cambiar, vista modelera de presentación, ahí. Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Ahí, perfecto. Ahí se ve fantástico. Sí, le hice un poco. Muchas gracias. Ya, ¿dónde quedamos? ¿Dónde se comenzó a ver mal? ¿O partió mal? No, profe, dale nomás. Vale, sí, era chiquitito. Estábamos hablando de este modelo de distribución de última milla en los downtown en la ciudad. Lo que comentaba es que era, tenemos los centros de fulfillment, las dark stores, estas tiendas oscuras que van a permitir que hagamos el delivery, acerquemos el inventario del cliente final del home delivery, que es lo que está pasando hoy día. Un poco, tiendas como salió en el diario, fue a la vela, la tienda live, la transformaron en una parte de su tienda en una dark store. ¿Ya? O sea, este modelo que está ocurriendo hoy día. Lo que yo decía, el e-commerce de última milla es el e-fulfillment. ¿Ya? En torno actual, dado este seriado, este concepto inicial, ¿dónde estamos parados hoy día? Fíjense que acá aparece una primera imagen y es el centro de distribución de Kaiser. Toda la contingencia social del año pasado, centro de distribución que yo conozco, y puedo estar ahí de alta tecnología, se quemó. Por lo tanto, vino todo un proceso de crisis social que generó una incertidumbre. Los mercados se empezaron a complicar y comenzó a disminuir los entregas. Luego, a la derecha, viene la pandemia, otro fenómeno que está ocurriendo. Pero, sin embargo, después de la pandemia viene una crisis económica, ¿no es cierto? Estamos inmersos en distintos procesos en el entorno que genera incertidumbre, complejidad. Luego de la crisis viene el paro de los camioneros que están por acá. El paro de los camioneros generó incertidumbre increíble al momento de que no había certeza de los tiempos de la JETA, de la OTIF, del FILREIT, de todos estos indicadores para poder llegar al cliente final. Luego de esto, vino, aparece un barco ahí, marejada, increíble, pero los que estamos en este negocio, como nunca, han habido marejadas en San Antonio. no se pueden traer contenedores, no se pueden llevar contenedores a puertos, hay que cambiar a Valparaíso. Pero, buena noticia, aparece el retiro al 10% y genera consumo, genera, ¿no es cierto?, cash para poder consumir. Y abajo aparecen nuestros consumidores, los customers que están utilizando las potencialidades de las tecnologías basadas en internet para poder hacer las compras. Cuando hablo de mercado buca, me refiero a esto, ¿ya? ¿Qué es lo que es buca? Es un signo, una palabra, acrónimo en inglés, que significa, una cierta, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿ya? O sea, yo tengo mercados que son cada vez más volátiles, más inciertos de poder predecir, cada vez más complejos de atender en la logística, sobre todo en el fulfillment y ambiguo, que no sabemos si un día va a estar bien o va a estar mal. Pero hay un autor que se llama Paul Johansen que dice, oye, démosle una vuelta a esto, una mirada más positiva. Y lo que dice el profesor Johansen es que, en vez de que hablemos de volatilidad por el lado de la B, hablemos de visión. Veamos esto con visión de futuro. En lugar de hablar de la incertidumbre, hablemos del understanding, entender, tener claridad de lo que está pasando. En lugar de hablar de complejidad, hablemos de claridad, de clarity. Tener una estrategia clara y definida de cómo voy a abordar los cambios, cómo voy a abordar mi negocio, sobre todo hoy día en los mercados complejos que estamos en la ciudad. Y el último tema que para mi hijo es el más interesante, en vez de hablar de ambigüedad, hablemos de agilidad. Tan de modo hoy día la metodología ágil. O sea, ser ágil, ser flexible, ser rápido para atender los cambios del mercado. Pero todo esto tiene que ir guiado por un liderazgo. Y ese es el mensaje potente de Bob Johansson. Que para enfrentar esta transformación digital y abordar los mercados bucas cada vez más complejos, tengo que tener buenos líderes. ¿Ya? Esos líderes, algunos se hacen, otros se hacen, nacen y se hacen. Hay metodologías para hacerlo. Otro tema importante en el entorno de la industria es la tercera plataforma que estamos viviendo, la plataforma tecnológica. Yo soy de la época de, parte de la primera plataforma, los que son los mainframes. Luego fuerte, en mi época universitaria, la segunda plataforma que son los clientes servidores, las redes, que pasé de cientos de aplicaciones a decenas de mil. Hoy día, la tercera plataforma se desarrolla sobre la internet. O sea, son aplicaciones mobile, de temas de redes sociales, big data, cloud services, o sea, muchos servicios cloud y hablamos de millones de aplicaciones para billones de usuarios. ¿Ya? O sea, esto creció de una manera increíble. Yo me acuerdo estando en la universidad en el año 90, los primeros correos electrónicos y el año 99-2000 la primera página web full. O sea, esto ha crecido mucho. Otro tema que aumenta y que nos genera capacidades es, por ejemplo, la industria de supply chain 4.0. Todas estas herramientas, ¿no es cierto? Estas innovaciones hoy día están en la mayoría presentes. Automatización de fin de línea está, vehículo autónomo está, máquinas dentro de los centros de construcción ya está, shipping predictivo, despacho predictivo hay aplicaciones que hacen eso, re-routeo para el cliente, ¿no es cierto? Para el delivery, para el commerce, ya está. Last mile delivery, o sea, los drones ya están en Estados Unidos, por lo tanto, estas herramientas que hace unos 10 años decíamos, oye, la industria supply chain 4.0 es lo que nos espera y está, estamos viviendo con eso. Hay un framework tecnológico muy importante, acá lo muestro en bastante información, pero acá a la derecha se aprecia que hay un demand drive supply chain, o sea, hay una cadena de suministro administrado dirigida por la demanda. Con mucha tecnología en el in-store retail, ya en las tiendas propiamente tal, pero en el online retail, o sea, todo lo que es el retail o el e-tailing en línea, es decir, para clientes multicanal o omnicanal. Hay herramientas que permiten la distribución distribuida, hay herramientas que permiten dedicar al cliente y dedicar a los datos, es decir, hay mucha tecnología presente en el entorno industrial que nos permite desarrollar modelos para atender los mercados MOOC. ¿Ya? Cloud, muchas cosas cloud, hay una nube, ¿no es cierto? La nube propiamente tal no existe. Este caballero que está ahí atendiendo data center sigue existiendo en los data center. Nosotros le disponibilicemos el servicio en la nube es porque están en alguna parte y se utiliza a través de las tecnologías de conexión inalámbrica y yo me conecto. Pero estos servidores existen. Ahí hay un caballero que dice que todavía no aprende a subir el upload a la nube. Ahí hay mucho tema cultural que aprender. Dentro del entorno industrial también hay una serie de metodologías y proyectos. Este es un framework de proyectos. ¿Cómo abordo los proyectos? Hay mucha información también. Hay temas, por ejemplo, en la capa del medio donde dice materiales, está toda la cadena de materiales, la cadena logística, la cadena de suministro. Para poder desarrollar el proyecto, necesito sistemas, que es la capa de arriba, donde están los ERP, el SAP, el MRP, los WMS. Pero más arriba necesito la capa integradora, que es internet, con aplicaciones, por ejemplo, como aparecen ahí, de tecnología en la nube, como BIMB, APBR, Simple Route, RASPRO, son tecnologías locales que permiten la integración de la logística en la nube. Abajo hay tecnologías de información y comunicaciones duras, RFAID, GPS, y abajo la capa de metodología, que es donde la ingeniería debería actuar fuerte, desarrollando, teniendo métodos para abordar los proyectos. Otra área del entorno industrial que nos ayuda es la gestión de proyectos del PMI, del Project Management Institute. O sea, hay habilidades que deberían tener los jefes de proyectos nuevos, los directores de proyectos, o los Project Managers. ¿No es cierto? Hoy día es una generación hábida de conocimiento, no le importa el riesgo, ¿no es cierto? Y quieren desarrollar la innovación. Ese tipo de profesionales son los que están desarrollando hoy día los proyectos logísticos, con muchas habilidades, comunicación, orientación del detalle, etc. Pero hay metodologías que soportan eso. Ese es en el entorno industrial. Finalmente, lo que yo busco es una orquestación de proyectos de distintos tipos, sobre todo para abordar la última milla del e-commerce, que es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, hay una base conceptual, hay una base metodológica, hay tecnología, hay un área industrial para solucionar los problemas que nos generan los entornos actuales. Busquen. ¿Ya? ¿Cuáles son los modelos del nuevo, del New Social Customer? Fíjense que este es un libro muy nuevo, del año pasado. de Springfield que habla de New Social Customer, o sea, nuevo cliente social, consumidor social. Es una persona que está acostumbrada a tener expectativas de mejor experiencia, entrega feedback, lea y crea productos, revisiones, busca la mejor conexión, usa nuevos canales en línea, confía en los que nos avisan, tendencia de comprar cada vez más en línea que offline, ¿no es cierto? O sea, este es el nuevo Social Customer que define estos autores. Este nuevo Social Customer es el que nos permite definir estos modelos, por ejemplo, que también hay de ahí. De la izquierda es un modelo típico, que yo defino, hago un modelo de feedback, tipo, para generar proyectos con KPI, tipo Kaplan y Norton, donde está la compañía, el core de los procesos, voy generando medidas, le doy feedback a la misión, a la estrategia, ¿cierto? Y apalancado abajo por el Electronic Customer and IT, o sea, todas las tecnologías de soporte. Estos modelos de negocio están compuestos por propuestas de valor, clientes, los partners de las cadenas de suministro, recursos, etc. Esto es muy teórico, que hoy día se puede aplicar perfectamente para construir distintos tipos de modelos de negocio para el e-business. El e-business, que es la lámina siguiente, son distintas formas de relacionarse a través de plataformas tecnológicas de internet, que las vemos acá, negocios, empleados, government, gobierno, caso, cliente. Lo más conocido es el B2C, ¿no es cierto? Business to Customer o Business to Consumer, que es la página de las, por ejemplo, de las tiendas. Pero también tenemos los B2B, empresa a empresa. Tenemos los Intra Business, o sea, las Intranet, Business to Employment, o sea, empleados, cuando, por ejemplo, una empresa grande los empleados compran, B2B. El B2G o G2B es Chile Compra, ¿no es cierto? Cuando hay negocio de empresa-gobierno o gobierno-gobierno, G2G. O, por ejemplo, el C2C, Mercado Libre, ¿no es cierto? Yapo, son C2C, etcétera. O sea, estos son acrónimos que definen los modelos de negocios sobre Internet. Todos tienen algún tipo de comercio electrónico. El más conocido hoy día son los B2B y los B2C. Pero hay comercio, hay transacciones, hay apoyo tecnológico, mucho desarrollo y diseño de procesos para hacerlo. Acá hay otro modelo, ¿ya? Estuve en una actuación con una colega de la Universidad de Cambridge, chiquísimo, y donde se utilizan distintas herramientas para poder construir al final, utilizando el Canvas que está ahí, con herramientas de elevator pitch, propuestas de valor. Pero cada vez que yo voy diseñando esto, voy pasando etapas. Voy pasando de un diseño del negocio a un diseño digital a finalmente un prototipo final. Y en cada iteración hago un sprint. Eso es propio de la metodología ágil. Y luego hago otro sprint de cierta cantidad de iteraciones para poder generar un resultado. Y finalmente genero un prototipo. Todo esto utilizo brainstorming, hago un diseño, un design syncing y hago un prototipo final. Esto que está acá el año pasado lo hicimos en un seminario por una revista donde armamos equipos y definimos equipos que desarrollaran algún negocio e-commerce. Fue bastante positivo el resultado. Costó el comienzo pero finalmente armamos equipos que fueron iterando y mostraban estos diagramas, estas canvas, ¿no es cierto? Pegados en la pared y fuimos desarrollando distintos modelos para distintas industrias de e-commerce. Este es un modelo un poquito más complejo, ¿ya? Pero tiene como base utilizar acá el canvas, que es lo que vamos a ver acá. Acá está nuestro conocido, ¿cuántos están en tiempo? Nuestro conocido el canvas de Osterwalder y PNU, ¿no es cierto? Fue una tesis doctoral de Osterwalder y PNU lo comercializó. Donde tenemos la propuesta para un cliente, defino los nueve elementos y para acá está la red de partners, ¿no es cierto? La propuesta de valor y me voy formando una idea de cómo quiero proponer una propuesta de valor para el cliente que está al lado de él. A este modelo le faltaba algo. Ese algo era el sistema operacional, las actividades claves, por ejemplo, los recursos, las partners, eso es logística, eso es operaciones. Hubo una universidad, la Astrid Business School de Escocia, de Gran Bretaña, que desarrolló un modelo operativo, un canvas operativo, donde habla de gestionar estas distintas herramientas de acá, las partners, las actividades, que gestionarlas a través de un modelo operativo. localización, proveedores, cadena de valor, organización, información y sistema de gestión conforman cómo yo me voy a preparar para darle una propuesta de valor al cliente de acá. Pero faltaba algo y ese algo nuestro amigo José el Valde, que partió con esto, lo desarrolló hace unos años y presentó esto. Es una propuesta de valor desde la mirada del customer job, es decir, del consumidor final. El consumidor final, ¿no es cierto? está acá los segmentos, las relaciones, acá está la propuesta de valor y el modelo operativo. Es decir, este modelo integra todo, integra la propuesta que le tengo a entregar a mi cliente para un modelo determinado de comercio electrónico, por ejemplo, el modelo operativo para cumplir esto y las redes, los canales para poder cumplir la propuesta de valor. Es decir, con esto yo tengo acá un modelo simple, ¿no es cierto? Para poder desarrollar e ir mejorando de una manera paulatina, incremental, a través de esta metodología, por ejemplo, con algunas técnicas, por ejemplo, acá en esta universidad utilizan lo que se llama el Massive Technology, donde analizan desde el punto de vista social, mobile, analítico, cloud y internet de las cosas, o hacen un análisis pester de lo que están analizando acá para el diseño del negocio. Es decir, un análisis político, económico, social, técnico, ambiental y legal del modelo que estoy desarrollando. Y parten con el análisis Bucca acá, ¿no es cierto? Si realmente puedo seguir. Un análisis de un Foda, etc. Son distintas herramientas que yo voy desarrollando. Esto se puede hacer en la empresa, de hecho, lo hacemos, lo hacíamos en la, en la, en la, en la, en la, en la universidad, en la consultora, para poder desarrollar modelos de negocio, donde cada uno presenta su propuesta y se van iterando, se hace un brainstorming y llegamos a la propuesta final de comercio electrónico, la página web, el delivery, el, el panel que va a hacer, el operador logístico, el courier, los KPIs que hemos utilizado, los niveles de satisfacción, las características del cliente, del consumidor, o sea, nos paramos acá donde están estos caballeros que consumen, que son los que pagan, el cliente, finalmente. O sea, esos modelos de negocio permiten desarrollar, o sea, esta mirada permite desarrollar modelos de negocio que pueden ir de una manera incremental mejorando, a través de la mejora continua. Por lo tanto, me quedo con esto, acá distintos modelos de negocio en un ambiente buca, como estamos hoy día, ahí, cada uno de estos modelos tiene distintos componentes, hay distintas relaciones de cómo hacerlo vía internet, recuerden que internet tiene recién 20 años, full, antes existían otros conceptos, el edit, el fax, y se hacían los modelos de negocio. Hoy día, ganamos mucho, ¿no es cierto?, en instantaneidad, es más rápido, es más seguro, en algunos casos, hay más información, puedo compartir, hay accesibilidad, tracking, muchas cosas que puedo ganar con estos modelos de negocio. Esa es la presentación, me quedo con acá los ambientes buca, para que vean que esta es una mirada que le da Bob Johansson a lo que hoy día está pasando, visión, entendimiento, estrategia, y agilidad, hacernos cargo de esto, esto es lo que está pasando, lo que estamos en logística, lo que estamos en el delivery, en distribución, en el abastecimiento, tenemos que lidiar todos los días con cambios, ¿no es cierto?, del mercado, y esto va a ser así, esto es una tendencia que quedó, o sea, imagínense, después del paro, dijimos nosotros, en la empresa, estamos listos, ya no hay más problemas, se viene la marejada, a lo mejor después volvemos recursivamente al tema social, ojalá Dios quiera que no, pero es un círculo. Eso es José Juan. Perfecto, profesor, te damos una tendencia, Juan, por tu exposición, bastante clara, y en realidad quería hacerte una consulta, más que nada, a título personal, y que tú me respondas personalmente, ¿cómo encuentras tú que han respondido finalmente el e-commerce chileno, más que nada como el retail, lo más grande, a esto, a esto que pasó, a esto de la pandemia, a esto del estallido social, cuando todos empezamos a necesitar cosas a través del e-commerce, pero desde el punto de vista de las logísticas, ¿qué es lo que ha fallado?, ¿qué es lo que ha estado bien?, ¿qué es lo que ha estado mal? O sea, yo creo que finalmente la empresa grande, y no lo digo yo, lo dicen los grandes, una entrevista al CEO de Falabella en el Mercurio hace una semana, fallamos en la logística, la cantidad de pedidos atrasados, a pesar que tiene la mayor tecnología, Falabella tiene dos centros de distribución, un centro de distribución tecnologizada exclusivamente para el fulfillment, para el e-fulfillment, sin embargo, igual hay pedidos atrasados, igual llegan pedidos cambiados, o sea, yo creo que todavía falta en la empresa mirar esto como el modelo de negocio que va a perdurar en el tiempo, ya no es, los volúmenes ya no son los de antes, pero igual hay compromisos que cumplir, entonces, estamos al debe con la logística, con la entrega, otro tema es el delivery final, hay empresas que se han reinventado, por ejemplo, empresas de turismo, que hoy día pasaron a ser delivery, los furgones, muchas empresas de turismo, que hoy día no hay turismo, pero si hay delivery, si hay que entregar, entonces, de reinventarlo, me están haciendo el delivery de la paquetería, otras empresas que están colapsadas son los curries, Chile Express, Blue Express, todo eso, ¿por qué? porque ha aumentado el volumen, nadie estaba preparado a un volumen de este tipo, entonces, si hay mucho por hacer todavía en la logística, en el fulfillment, sobre todo el de última medida. Y este diplomado, por ejemplo, profesor, ¿qué es lo que entregaría? ¿Cuáles son los cambios en realidad que tenemos que hacer para que esto no sea una falla en realidad del sistema de logística? ¿Qué es lo que te entrega este diplomado que podemos hacer distintos cambios? ¿Qué es lo que falta en general de la logística? Este diplomado tiene el apellido de e-commerce, por lo tanto, es mostrar lo mismo que hacemos en la cadena física normal, pero con el apellido de e-commerce, es decir, parte de una planificación de la cadena suministro pensando en qué vas a hacer comercio electrónico, van a haber negocios de distinto tipo. Por lo tanto, la ventaja del diplomado con este apellido es que vamos a mirar todos los procesos con una mirada digital para llegar al cliente final con el mejor nivel de servicio, la satisfacción, los listas. Vamos a mirar todas las variables desde el punto de vista de lo que yo mostré acá, de variables que me permiten hacer un B2C, un B2B, por lo tanto, la mirada es con la capa Internet y todos los servicios que Internet provee, web, FTP, etcétera, todos los servicios van a ser abordados desde el abastecimiento hasta la entrega al cliente final. Perfecto, Juan, mira, aquí tenemos una consulta de Rebeca Jara, dice, si mañana termináramos la crisis económica, el COVID, el estallido social, ¿el e-commerce seguiría potenciándose o es más bien un tema? Ojalá se terminen, pero no se va a terminar, van a venir otros eventos, pero hoy día yo creo que las empresas están asumiendo que este canal ya no es bajo el 1%, ya en alguna empresa, algunos retail están sobre el 10%, hay algunas cadenas que tuvieron que cerrar y van a mantener esto una vez que estén abiertas, yo creo que es un canal que se va a ir potenciando, yo creo que va a ser un canal que va a ampliarse punta a punta, sobre todo, por ejemplo, por el lado del gobierno, los B2G, esto va a ser cada vez más potente, portales de compra, los B2B con los proveedores cada vez más potentes con todas las funcionalidades de un portal de proveedores y para el lado de los clientes va a ser cada vez más potente, o sea, hay empresas extranjeras que están llegando, que están instalando sus centros de fulfillment, de hecho, hay un operador logístico que es especialista en e-fulfillment y toma cadena y le hace la logística completa. ¿Por qué? Porque todos los negocios en este momento están apuntándose allá, hacia la logística. toda la industria al delivery, por lo tanto, nos exige más a los que estamos del lado, de este lado del mostrador de mejorar los niveles de servicio, también tiene algunos costos extra, la logística inversa, ¿no es cierto? Aquí hay que traer de vuelta el producto, pero ahí se ocupa lo que se llama el omnicanalidad, o sea, si yo tengo distintas formas, canales de traer la mercadería de vuelta, la utilizo. Pero aquí, este mercado es muy sensible a los costos, este nuevo canal. Por lo tanto, un análisis de costos va a ser clave para poder mantener este nivel de servicio. Bueno, Juan, la respuesta sí, se va a mantener. Bueno, Juan, en realidad hay mucho por hacer, yo creo que todavía hay mucho por hacer en logística e-commerce y sería ideal que muchos se prepararan en este ámbito. Ahora, una pregunta de Alejandro dice, en cuanto a logística inversa, ¿cuáles han sido las mejoras? Para el e-commerce, me imagino la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Sí. Mira, fíjate que para la logística inversa, hoy día, nosotros estamos trabajando con distintos CURRE, el año pasado hicimos proyectos con CURRE para que se compartieran los costos en la logística inversa, utilizando los CURRE, los mismos operadores logísticos. Hay empresas que ya están desarrollando un canal paralelo de logística inversa, no traerlo directamente, sino que reubicar esos productos en centros, por ejemplo, de liquidación, para lo que es ropa, se está haciendo bastante y sobre todo, hoy día, hay empresas que no preguntan retiran nomás o algunos ni siquiera retiran, asumen el costo o el volumen. Pero la logística inversa, dependiendo del tipo de producto, hoy día, está bajando los costos, como debería ser, y mejorando el servicio. Perfecto. Están los lockers, los que utilizan Correa de Chile, que también... Correa de Chile. Claro. Los Citi, ¿cómo se llama? Citi algo, son unos lockers que están en los supermercados, que permiten acercar el producto al cliente final en el delivery, pero también, hoy día, se pueden utilizar para la logística inversa y el camión de recogida que los trae de vuelta consolidando. Al final, esto es un negocio de transporte, flete. Entonces, es el que hay que optimizar. Bueno, lo triste fue para el retail, pero también lo bueno fue que las pequeñas y medianas empresas lo tomaron como una oportunidad y muchas de ellas empezaron a hacer delivery, crearon sus e-commerce, así que, por un lado, todo en realidad tiene un lado bueno y un lado malo. En el caso nuestro, por ejemplo, en la empresa donde soy ejecutivo, nosotros vendemos frascos de vidrio y aumentó exponencialmente la cantidad de microemprendedores que están comprando frascos para vender distintos productos. Partimos con un canal presencial, se cerró ese canal presencial por la pandemia y nos multiplicó por tres la cantidad de pedidos e-commerce. El desafío es el delivery. Fantástico. Bueno, Juan, mil gracias por este link coffee. La verdad que en realidad dura media hora, nos pasamos un poquito, pero muchas gracias por este link coffee tan interesante de este diplomado. Y cualquier consulta que tengan o les interese saber sobre este diplomado, pueden ingresar a unnegocios.utile.cl o comunicarse directamente con Natalia Ormazábal, que es n.ormazábal arroba unnegocio.cl y ahí se pueden comunicar con ella y ella les puede aclarar todas estas dudas. Incluso pueden hablar con nuestros docentes en caso que tengan algunas preguntas específicas. Juan, millones de gracias. Les damos las gracias a todos y que se puedan comunicar. Muchas gracias a ti, Sergio. Será hasta toda nuestra oportunidad. Chao, chao.